El castillo Dimitrescu A sus habitantes, es posible que tengamos algún encuentro con Lady Dimitrescu Y bueno, veremos a ver porque yo tengo muchas ganas de meterle mano, cada vez más Además he oído por ahí en los medios que se ha filtrado el juego ya Así que habrá que estar muy atento con el tema de los spoilers Venga, vamos a empezar Demo el castillo, antes de nada opciones, que ya sabéis lo que nos pasó el otro día, ¿no? Bueno, la cámara, a ver, a ver, a ver, velocidad de la cámara de movimiento la voy a bajar ¿Vale? Temblor de la cámara, sí Temblor de la cámara, vale Voy a bajar la velocidad de la cámara de movimiento Al 3, y esta al 1 A ver si así vamos un poquito mejor, ¿vale? Eh, jugabilidad, asistencia al apuntar Bueno, eso lo vamos a dejar de momento, sí, ¿no? Clicador de daño, tutoriales, interfaz, retícula, vale Pantalla, brillo, trazado de rayos, lo tenemos activado, ¿vale? Sonido, tal, tal, auriculares, virtual showroom Pues ya está todo, chicos Así que... empezamos Demo del castillo En normal, por supuesto Ya sabéis que la demo está limitada a 30 minutos La demo solo puede jugarse con conexión a la red Y no es posible guardar o cacar partidas Lo doy por hecho porque es una demo Para mostrar un poco el juego Eh... me voy a entretener poco o nada En los textos, ¿vale? Vamos a intentar ver hasta dónde llegamos La hija de Izan debería estar en el castillo Izan se adentra en la amenazante estructura Con la esperanza de encontrarla Sin embargo, lo que encuentra no es lo que esperaba Vale, mejor ahora, sí Mucho mejor No marea tanto, vale A ver, tenemos por aquí Una copa Copa Crimea Esta copa me parece que ya lo vimos, eh A ver... Eh... tesoros Ah, es un tesoro Vale La podemos examinar Sí Vale Imagino que los tesoros serán para venderlos Vale Vale A ver, ¿qué más hay por aquí? Una chimenea La que arde un fuego bien acogedor Un plato, una vela Parece ser que no hay nada más Mapa Eh... aposento Pone ahí, ¿no? Comprueba dónde estás y los sitios que ha visitado Bueno, no sabemos muy bien qué tenemos que hacer Uf... cama con dosel Aquí no hay nada más Nada más A ver, espérate A ver si hubiera por aquí algo A ver... Eh, eh, eh Mirad Un cajón Vaya, no hay nada Vale, no nos deja acercarnos nada más Ahí tampoco hay No Vale Yo imagino que esta demo será un estilo así Un... Un rollo Nemesis Me explico Nos va a salir seguramente Nuestra amiga Dimitrescu Nos va a estar persiguiendo por todo el castillo Yo creo que será Algo así A lo mejor me equivoco ¿Esto qué es? Vale Hemos descubierto qué es eso Parece un pasaje, ¿no? Bueno, no quiero entrar todavía Vamos a terminar de examinar un poco por encima todo Aquí hay una puerta Cerrado Vale Una llave Nos ha pedido ¿Dónde? A la derecha Ah, vale Esto Vale, por aquí no hay nada Un juego de té Un frutero No, no hay nada más Vale Pues... No hay salida nada más que por aquí Así que, venga Entremos A ver Arrastrémonos un poquito Vale ¿Eso qué es? Chatarra Vale Examina los objetos que puedes crear Vale Esto ya lo hicimos la otra vez Para crear ¿Dónde está? Crear objetos Por si queríamos crear munición de pistola Chatarra y demás Vale, no tenemos Vale, no tenemos De armas Pistola Vale, cuchillo ¿No rompes a caja? No Yo creo que ir aquí con el cuchillo es un poco tontería, ¿no? Pero bueno A ver Nada por ahí Una cadena No hay nada No hay nada Así que según el mapa Estamos en este corredor Pues solo podemos continuar por aquí A ver Coger Anillo del ojo maldito Esto lo vimos también en la demo Maiden Eh... Vamos a ver Objetos clave A ver Fijaos Parece que gira, ¿eh? Interactual El ojo maldito Una piedra con forma de ojo De color rojo sangre Tiene un aura maldita Mueve ¿Puedo pasar por aquí? Sí Vale Ahí tenemos Una armadura A ver L3 Correr Ah, mira Podemos romper aquí Todos los jarrones Hacer puñetas todos Vale Antes de nada A ver Eh, ahí me pareció que brillaba algo Fragmento de cristal ¿Qué es esto, tío? Fragmento de cristal Ah, un tesoro Vale Mineral blanco de esta región Podría venderlo Valioso Anda, valioso Nada A ver ¿Dónde tienen arroz? Rose Vaya Vaya vestíbulo, chavales Uf, impresionante Aquí hay mucha pasta En este castillo metida, ¿eh? Hay mucha pasta A ver Cajocito ¿Qué es eso? Fluido químico Vale Esto era para crear ¿Era esto? No Medicamento Sí, el fluido químico Con una hierba Para crear un medicamento Vale Vale Fuera Vale Hemos dado a la estatua Sí A la armadura Sí Y todo esto Por aquí está todo bien Por ahora no nos hemos dejado nada Venga Sigamos Vale Estamos Salón de los ángeles Vaya A ver ¿Qué son estas estatus Que hay aquí? Ojo maldito No puede usarse Vale Hay que poner algo No me jodas El vecino con el taladro, tío Un domingo por la tarde No puede ser, tío Ahí hay que poner una Mira, tiene una marca No me jodas, tío No me jodas Que ahora te vas a poner con el taladro, tío No sé si lo oís Imagino que lo oíres Vale Mira, este tiene cuatro Uno Tres Y dos No es de mi portal Es del de al lado Por lo visto Vale A ver ¿Qué pone aquí? Enmascarará la cercadora Luz de los ángeles Y alcanzará la salvación Joder con el del taladro, tío No me jodas, tío No me jodas, eh Con el taladro Vale Pues ¿Puedo subir la escalera? Vamos a subir ¿Os suena algo este vestíbulo? Sí, ¿verdad? Vale Bueno, antes de explorar ese vestíbulo Vamos a ver Porque por aquí A ver Hay nada Ahí no puedo hacer nada Tampoco El de día Por aquí sí puedo ir A ver Tenemos un pasillo Y una puerta ¿Esto qué es? ¡Ay, buena virgen! Volvemos a vernos ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No Si estuviera aquí La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose En sus aposentos ¿No cree? Dimitrescu La misma ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? Vale Tienda Bienvenido, Ethan Mira, vamos a poder ver la tienda Comprar objetos Mejorar armas Monedero del duque He conseguido nuevas chucherías, señor Winters Chucherías Todo tiene un precio Potencia, precios, irrisorios Gasto hoy, vive mañana A ver qué es esto del monedero Ah, vale Esto es lo que yo puedo vender ¿No? O sea, mi inventario Vale, pues mira Fragmento de cristal Tengo uno Lo vendo por 2.000 leyes Vale, y la copa de vino esta También la voy a vender Vale, tengo 10.500 Aquí no hay nada más La munición de pistola El Lemmy este ¿Qué es? Ah, la pistola Y el medicamento Eso de momento nada Vale, pues nos salimos Comprar objetos A ver Uh Aumenta el tamaño de tu inventario Aumentando el número de espacios Y esto no lo voy a comprar Eso sería una mejora de maletín Vale Diagrama munición de escopeta Muestra cómo crear munición de escopeta En el menú crear objetos Ah, mira Munición de francotirador Minas Vaya, vaya, vaya La M1897 ¿Cuánto vale? 5.000 Pues venga La compramos Munición para la escopeta 800 Sí, ¿no? Estará seca Le metemos Pero son 3 cartuchos O 3 paquetes de munición Voy a comprar 3 Eh, munición de pistola Me quedan 3.000 Venga, sí, sí Vale 150 Esto no vale nada He notado su interés en eso Esto es un... Un medicamento Vale 1.000 Venga Compramos uno Cargador de gran capacidad Gatillo sensible para escopeta Aumenta la cadencia de disparo Vale, ya no puedo comprar nada Jeje Mejorar armas Vale, vale una pasta Mejorar las armas Tengo 1.500 Y no me llega para nada Así que... Fuera A ver No puedo comprar nada más Sí, más munición de escopeta Venga, una No, no me la he comprado Compra la munición Eso Y ya no tengo Vale Abastecerse Es la prioridad Hasta la próxima 5 disparos Uf, qué duros Cómo mola lo de los gatillos Que se endurecen, eh Vale, una musiquilla Que es una de fondo Esto es un documento No lo voy a leer ¿Eso qué es? Objeto clave No puedo usarse Vale, vi en un trailer Que había una pelotita Que se echaba aquí En el castillo este Bueno Nada por ahí Ahí abajo tampoco Un tipo peculiar Cómo mola Cómo se pone duro el gatillo Con la escopeta, tío Mola un huevo, eh A ver Con la pistola Con la pistola Está totalmente blando Con el cuchillo igual Con la escopeta, tío Venga Bueno Voy con nueve cartuchos Podremos tumbar a Dimitrescu Con esto Si no sale A ver Vale Eso no se rompe Y ahí no hay nada Eh A ver Venga, vamos por aquí Porque en la otra demo Exploramos Vamos de tiempo Eh, ¿dónde lo ponía? Venga, nos quedan 20 minutos Todavía A ver Nada Eso no se puede romper Por aquí A ver Lo voy a romper Eso es Ley Bien Ahí no hay nada Vale A ver Por aquí Eso no se rompe Yo le pego todo A las plantas Y a todo Vale Pues nada No se puede hacer nada A ver Que me estoy alejando Cuarto del mercader Hay cosas por hacer Eso es lo de la pelota Esa, ¿no? Laberinto Sí Vale Por ahí vine Salón principal Ah, mira Esta escalera subiendo Comunica con el salón principal No Correcto Ah, cerrado por dentro Bueno Espérate La puedo abrir por el otro lado La voy a dejar abierta Porque algo me dice Que ahí Nos puede venir bien ese atajo Por aquí No veo a la Dimitrescu Lady Dimitrescu No ha salido, ¿eh? A ver Aquí hay cosas por mirar Mira Munición de pistola Bien A ver ¿Esta era la puerta? Eso es Vale Ya la tenemos a ver Bueno Ya que estoy aquí Voy a terminar de explorar A ver Nada Vale Nada por ahí Aquí En la tetera esta En la otra demo Vimos algo Ah, ahora no hay nada No Mira Un jarrón Play Vale Aquí entramos En la primera demo A ver Hay algo ahí Nada Pacha Cerrado, tío No puedo entrar Bueno Subimos escaleras para arriba A ver Voy a ir atento Con la pistola Con la pistola Pístola Eso es Y atentos A los ruidos ¿Eh? A ver Wine room Sala de vinos Mira Fluido químico El documento Este creo que ya lo leímos Así que Pasando de él Directamente ¿Esto qué es? Ah Ahí hay que poner Algo que falta Vale Eh Eh Espérate Es mejor Eso Por si puedo romper Y todo esto Y todo esto No se abre Hay que agacharse Muy bien En todas estas puertas Porque alguna Se puede abrir Vale Pero aquí Ni rastro De Dimitrescu Ni de Rita Bueno Venga Vamos por aquí Pensé yo Que iba a ser Una demo Rollo Te persigo Como un emesis Pero No, no No parece Pero vamos Enemigos habrá Digo yo A ver Polva Vale Esta puerta La vimos Os acordáis Que tiene una estatua Esa estatua Habrá que hacer Albuja Vale Pero yo creo Que en la demo Esta no vamos A poder hacer nada Bueno Vamos a la otra zona A ver el busto Nada No se rompe Es irrompible A ver Un cajón Nada Interactuar Ojo maldito Anda Mira Vale Mierda Que es esto Tío Que coño La virgen Una de las hijas No hace nada Tío Esto No hace nada Tío Claro Se supone que es una vampira Tío Una pistolita No la verdad Como te sientes Pues mal Me voy pitando Y me siguen Todas las mosquillas Estas Pues estamos jodidos A ver A ver Viene No viene No viene Se ha quedado arriba No viene Esta cosa jodida Chavales Por cierto Por cierto Aquí Jarrones Os voy a dejar El castillo Es un puñetero jarrón En condiciones Venga Entremos No estará nuestra amiga Por aquí ¿No? Bueno Ya veis que es tontería Disparar Por cierto ¡Ahí va! No quería echármelo todavía No quería echármelo Estaba herido Pero poco A ver Esta zona Es totalmente nueva Por ahí arriba Ya está nuestra amiga Que no nos va a dejar pasar Crea medicamentos Vale Venga Eh Si Vamos a crear un medicamento Vale Eh A ver Eh ¿Puedo hacer algo más? Munición Munición de pistola Medicamento Nada No Me falta chatarra Vale Nuestra amiga por lo menos No viene Tres hijas Vela Casandra Y Daniela No sé si serán las hijas De De Lady Dimitrescu A ver ¿Qué es? Pólvora Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué leí? Los ruidos por todo el lado, macho Nada por ahí Esto es una especie de ascensor, ¿no? Que baja abajo Bueno De momento aquí no puedo hacer nada Así que Voy a tener que pasar por donde está nuestra amiga Me parece a mí que no hay otra Porque por aquí no puedo hacer nada Aquí no hay nada, tío ¿Para qué te baja? Bueno, esta puerta se supone Pero está Fijaos Nada Está barrada y todo O sea que El rastrillo ese no lo va a poder levantar Y por aquí de momento Yo creo que ya no puedo hacer nada más El caso es que me dice que aquí hay algo para hacer Cuando se pone en el mapa La habitación de color rojo Es que te faltan cosas Por coger Por utilizar objetos Algo de eso Ah, mira Coño, tengo un botón Nada No tiene energía Habrá que activar la energía Pues chicos Tenemos que pasar por donde está nuestra amiga La vampiresa, ¿eh? No queda otra Sí, porque aquí no hay nada Venga Bueno, lo bueno es que Cuando se la ve venir Aparecen las polillas esas O lo que sea 21 balas Hay que pasar corriendo, ¿eh? Porque esto en Tirelear nos ha tirado con ella Porque ya habéis visto Que le he metido 5 o 6 tiros Y ni se ha inmutado nuestra amiga ¿Estará aquí? A ver Hay una puerta Juega más conmigo Mierda Juega más conmigo Dice No, por ahí no puedes Aquí hay una puerta Corre Viene, 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 viene Me cago en... ¿Qué es esto? Pues... ¿Viene? Hostia, que si viene ¡Uf! ¡Uf! Por los pelos, tío ¡Qué cabrona, tío! Venía, venía, ¿eh? O sea que lo que vamos a tener Es una persecución aquí De nuestra amiga la vampiresa Una de las tres hijas, ¿no? Vale Despacito ¿Estamos? No pone nada Pone que busquemos a Rose Estamos en un... ¿Suena una música? Bueno, bueno Mirad quién está ahí, chicos Cuidado Que no lo vea Es Lady Dimitrescu Fijaos, qué tamaño tiene Tiene que agacharse Para pasar por las puertas La colega, ¿eh? Ha cogido una botella de vino Y se ha ido por allí En esta habitación Me suena que estuvimos Me suena que estuvimos Mira Munición de pistola Bien Nada por ahí Vale Se ha ido por esta habitación Está cerrada Vale Sala de degustaciones Pone Sala de degustaciones Hay que hacer algo O hay objetos para coger O algo A ver Cuchillo Bueno, pues hemos visto A Lady Dimitrescu Pero de momento No nos incordia Está su hija Ya tocándonos las narices Para ello Vale Hemos venido por ahí Por aquí no hay nada Nada Bueno En esta habitación Ya estuvimos en En la demo Recordaros La primera Maybe A ver A ver A ver A ver A ver Sí, por aquí pasamos Provisión de pistola Vale Ahí va Le hemos pegado una hostia Al chisme este A ver Estamos agachados No Nada por ahí Aquí no hay que hacer nada Eso se mueve Ah, mira Parece que se puede empujar Ah, coño A que hay que empujarlo Para que El A ver Mira Parece que se puede empujar Espérate A ver Pero si me lanzo Contra el corriendo A ver ¿Qué pasa? A ver No sé si le he metido bien A ver Espera Aquí hay que ponerse recto A ver ¡Eypa! Ahí lo veis Claro Al empujar el brasero A ver Espérate 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 Que no sé Le he metido un meneo Y están meneándose Para todos los lados El brasero Ahí Ahí está Vaya 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 A ver No veo nada, tío Eso Es un poco de luz Estoy como un... No, no, no No quité la luz No me jodas, macho Se pone automáticamente La luz Ah, amigo Lucas Estos son los calabozos Donde empezamos en la demo De Maiden Vale Sí Está cubierto de sangre seca Vale ¿Qué es eso? Una silla Vale Así vamos Instrumentos de estructura Muy variados Nada, por aquí Ese ruido Se ha abierto una puerta Esto A ver Vale Esta fue la celda Donde empezamos en Maiden ¿Puede ser? Vale No hay nada por aquí Vale Antes de tirar por allí Por ahí no puedo pasar Por aquí No puedo hacer nada Vale A ver Esta nota la vi Sí Sí, sí me suena haberla visto No se puede romper Una jeringuilla Uf A ver ¿Qué habrán hecho aquí Con los prisioneros? ¡Hostia! ¡Joder! ¿Ese ruido? ¿Suena algo? Trozos de metal Bueno Para algo servirán Digo yo ¿Qué se salió, tío? ¡Eh, eh, eh! Muévete, muévete Oye, cómo Dura un montón de disparos, ¿eh? El colega, ¿eh? Un geste O lo que sea Mira Mira Que vienen varios Eso es Si es que la escopeta En distancias cortas Eso es Me carga Que para un jugo Comprar munición Bueno A ti ya te ha hecho Un escopetazo Lo que queda Con pistola Cheeto ¿Dónde vas tú, Tristán? Eso es ¿El crano de cristal? ¿Qué es eso, tío? Puta idea, a ver Cráneo de cristal Es un tesoro Es para vendérselo al duque Al buhonero, bueno, al buhonero, el vendedor Restos cristalizados de una criatura De grandes colmillos, valioso Vale, bueno, venga, coge Bien Llevamos las armas recargadas Sí, hay más de esos, eh Han venido por ahí, vale ¿Cómo estamos con el mapa? Vale ¿Cuántos vienen, macho? Hay más, eh Hay más de esos, por ahí Mira por dónde sale, el cabrón Recarga En hambre Otro grano de cristal Vosotros, hay más, eh Los estoy oyendo Cabrón, se ha arrastrado por ahí abajo Granada de tubo Madre mía, granada de tubo Tío, esto, bueno Esto tiene que morar, tío A ver, lo tengo abajo, ¿no? Vamos a meterle un petardazo a un bicho de estos, ya verás A ver, colega, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Ahí, ahí está A ver qué pasa cuando a nuestro amigo le tiramos una granada Toma, campeón ¡Opa! Volando Mira, y te remato con el cuchillo Toma, golfo, golfo Qué cabrón Mira, le iba a dar con el cuchillo Y me ha parado el cuchillo Joder Y la granada, lo peor es que La granada tampoco es que la haya hecho mucho, ¿eh? Hostia, chaval Qué hostia me ha metido el cabronazo Le he metido un granadazo Un par de tiros de pistola y el colega Ahí le tienes Venga, hombre Ya está bien Suelta la pasta, por lo menos Collar de Ingrid Collar de Ingrid Este es el objeto que vimos en la demo de Maiden, ¿no? Sí, es un tesoro Anda, mira Valioso A ver, ¿qué dice? A ver, ¿hay más golfos de esos? No, parece que no Se oye algo A ver, a ver Sí, se oye de fondo Pero parece ser que no A ver Vale Digo yo Donde ha salido el bicho Que ha salido de... ¿Dónde ha salido? Por aquí Agachado estaba, me parece Un hueco Este A ver si me puedo meter por ahí Yo No Chavales En este juego Se beben los bichos Las balas Salvo que usen la escopeta Claro Esta es la que manda La escopeta Eh, eh, eh Mira, un tristeza Toma Con la escopeta no hay tu tía Un tiro Un disparo para tirar Y luego Con la pistola Remato Eso es Vale Un huevo Los cabrones Vale ¿Hay algo? Esa caja No, es un ladrillo Vale Pues aquí no hay nada más ¿No? A ver esta puerta Que no la he abierto Mira, una caja Munición de pistola Bien Bien, bien, bien La escopeta Recarga Menos mal que comprar La escopeta Al duque Digo, el buhonero Es la costumbre ya Menos mal que comprar La escopeta Vale Tres mil cien ley tengo Nos quedan tres minutos Nada más chicos Venga Pues ya vamos un poco A lo loco con la escopeta ¿No? Total Nos quedan tres minutos Mira, nos ha guardado A ver Vale Ahí nos pide un objeto Está cerrado Hay una tumba, ¿no? Sí Un ataúd Sigamos A ver Vaya vuelta Nos hace nada Otra vez tú Otra vez tú Colega Vamos a probar A ver si con la escopeta Le hacemos algo A nuestra amiga ¿Dónde está? Mira Parece que se ha Se ha desintegrado Con el escopetazo Me extraña Ah, no, no No, no No le hace nada Toma ¿Ahora? Nada Nada No le hace nada Esto es para ganar tiempo Solamente Nada Vámonos Porque esto es tontería Además nos está hiriendo Con las mosquitas esas ¿Eso qué es? Uh Bueno Se le da una feminafi Encima Vampire feminafi Y feminafi Abre ahí Nos ha cogido Nos ha matado Anda Mira Hemos terminado Ahí termina 23 minutos 28 Siguiente ¿Ya está? Sí Nos pone Sí, evidentemente Nos pone el trailer Bueno chicos Me he quedado con las ganas De darle cañita A Lady Dimitrescu ¿Vale? No ha podido ser No ha podido ser Pero bueno Por lo menos nos hemos visto la cara Con una de sus hijas La rubia ¿Vale? No sé cuál de las tres es Había un cuadro Si os fijáis Había un cuadro En el que salen las tres hijas Pero No sé cuál de las tres es A ver Conclusiones que saco De haber jugado Esta demo Bueno Pues que los enemigos Resisten un montón ¿Vale? De munición Que las hijas de Dimitrescu Por lo menos No podemos derribarlas Con la pistola Y con la escopeta Solamente ganamos Un par de segundos Para escapar de ellas Es evidente Que es un juego Que tienes que evitar Los enfrentamientos directos ¿Vale? Los interiores cojonudos Ya lo he dicho antes En un comentario Digo Aquí hay metida mucha pasta En este castillo La ambientación Muy buena No dejo de repetirme Al igual que os dije En la demo anterior Que me sigue pareciendo Una mezcla Bastante acertada De Resident Evil 4 Y Resident Evil 7 Pero hasta que no tengamos El juego final En nuestras manos Pues no sabemos Decirlo con exactitud Pero por lo menos promete Y además hemos visto Que el doblaje Es bastante bueno Por lo menos De una de las hijas Me hubiera gustado Ver Escuchar a Dimitrescu Hablar Que no la hemos escuchado A ver que voz tendría Pero bueno Ya en el juego final Como sabéis El día 2 Me parece No se si es dentro de una semana El próximo domingo Se Se libera La demo De una hora Es decir 30 minutos En el pueblo Y 30 minutos En el castillo Para todo el mundo A ver Habiendo subido Ya anteriormente Las demos por separadas Pues hombre Si veo que hay mucha demanda Y que queréis Que le demos otra vuelta Buscando cositas O intentando Hacer algo raro Pues Lo vuelvo a subir No tengo ningún problema En volver a A jugar las demos Y probar otras cosas Pero bueno Ya digo Solo si hay mucha demanda Y me lo dejáis En los comentarios Si no Nos esperemos ya Al juego final Que como sabéis Sale el día Me parece que es el día 7 Entonces Nos quedará muy poquito Muy poquito Para que llegue Que ya os digo Que lo vamos a echar en el canal Con muchas ganas Y sobre todo La conexión de Chris Con Con Nathan Y el resto de personajes Estos que salen En esta entrega A ver como Como lo Como lo hago un cuadrado Para que unas cosas Estén relacionadas con otras Veremos a ver Nada más chicos Mandaros un saludo Gracias por estar ahí Y nos seguimos viendo Por el canal Cuidaros mucho